¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa, el 40 del ciclo 2019 de Pensamiento Crítico. Ya no vamos a adentrar en lo que tiene que ver con la elección municipal. Estamos en veda, por eso van a estar el presidente y el vocal de la Junta Electoral Municipal contándonos cómo votar. Todo lo que usted necesita para ir el domingo a las urnas, se lo vamos a contar en Pensamiento Crítico. Pero ayer hubo una actividad política muy importante en la provincia de Córdoba. Hacemos por Córdoba, hizo un congreso y allí nominó la estrategia y los nombres de quienes serán los candidatos a diputados nacionales del peronismo cordobés. Escuchamos lo que decía Schiaretti al momento de la síntesis de este congreso. Nosotros queremos la unión de los argentinos. Queremos que no haya grieta en el país. Queremos que cada uno que le toca conducir algo de la dirección del país, cuide y se reporte a quienes lo eligieron. Por eso queremos diputados nacionales que respondan a Córdoba y que defiendan Córdoba, porque para nosotros siempre primero está nuestra querida provincia. Para defender a Córdoba, en un país que está cruzado por la grieta, se precisan diputados nacionales que respondan sólo a Córdoba, como a los compañeros y compañeras que aquí me acompañan. Porque los únicos que le dan garantía al pueblo de Córdoba que van a votar y van a defender la provincia son los diputados nacionales. Por eso es importante que en esta circunstancia, tal cual lo decidió este congreso partidario, vamos con lista corta para defender a Córdoba. Y es la lista de Córdoba sin duda. Y estoy seguro que si ustedes le dicen a los cordobeses, elija al presidente que le guste, pero vote por Córdoba en los diputados, vote por los que defienden siempre a Córdoba, por los que fueron capaces de plantarse cuando vinieron en contra de Córdoba, por los que quieren llevarse bien con cualquier gobierno nacional electo por el pueblo, elija a quien elija a nuestra gente. Pero vote defendiendo la provincia, porque nadie va a tener mayoría. Estoy seguro, queridas compañeras y compañeros, si ustedes le dicen eso a nuestro pueblo, el pueblo de Córdoba, el pueblo de Córdoba que quiere seguir progresando, el pueblo de Córdoba que no quiere la grieta, el pueblo de Córdoba que quiere ser siempre el motor del crecimiento de la patria argentina, nos va a acompañar defendiendo Córdoba y votando nuestro diputado nacional. Boleta corta y una suerte de relativa libertad de acción para el tramo presidencial, es lo que definió Schiaretti, ¿de qué forma? Con una lista donde a lo mejor a ustedes no les suenan los nombres tan protagónicos, pero tienen el uno Carlos Gutiérrez, una Schiarettista del riñón, el hombre que va a ir a negociar con quien sea el próximo gobierno en la Cámara de Diputados, y luego nombres que responden a una territorialidad, a un federalismo que se pensó la lista de Hacemos por Córdoba, con un protagonista o una protagonista que es la que nos define a nosotros, estamos hablando de Nora Vedano. Nora Vedano, la ex intendenta, actual presidente de la agencia Córdoba Cultura, va en el número 6 de la lista de Hacemos por Córdoba, según lo que definió Juan Schiaretti. Si hay otros nombres, Negri encabezaría la lista de Macri, está negociándose, no está definido quién va a encabezar la lista de Fernández Fernández, va perdiendo cada vez más entidad, la idea de que Castelo sea candidato a diputado, por fuera de Hacemos por Córdoba, Agrelo representaría la lista de Espert, de Encuentro Vecinal Córdoba, Birri la de Espert y Olivero la de la izquierda. Vamos a la pausa, cuando regresemos, el presidente de la Junta Electoral Municipal, Héctor Pacheto y el vocal, Julio Aliciardi, ambos jueces de falta, dialogan sobre el comicio del domingo. Segundo bloque en pensamiento crítico, primero voy a presentar a los invitados, ya los tienen allí en el plano general, voy a empezar por el presidente, el presidente de la Junta Electoral Municipal, el doctor Héctor Pacheto. Héctor, buenas noches y muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal, Leo? No, por favor, al contrario, un gusto haber sido invitado. Total, no tiene mucho que hacer, no andan con muchos temas, están desbordados de trabajo, y a mi izquierda, bueno, allí en primer plano, el doctor Julio Aliciardi, quien es vocal de la Junta Electoral, son los dos jueces de falta que integran la Junta. Héctor, Julio, buenas noches y gracias por venir. Hola, buenas noches, Leo, y gracias por la invitación. Es tu primera experiencia. Así es, siempre hay una primera vez. ¿Cuánto hace que estás de juez de falta? Desde el primero de diciembre. Desde el primero de diciembre, claro. El nombramiento, en realidad, el lunes 3 empecé mi función. Y vino este extra junto con la función. Siempre hay algo nuevo para aprender. No, y más cuando se trata de hacer un aporte a la democracia. Me imagino que por ahí empieza todo, Héctor. Así es. Exactamente. Bueno, pero ahora voy a incorporar a mi compañero de trabajo. Nos va a acompañar desde ahora y hasta el final del programa. Gaby, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches para vos. También el saludo para las autoridades de la Junta Electoral Municipal que están hoy de visitas en este último programa antes de las elecciones municipales que van a ser en dos días, el próximo domingo. Bueno, a ver, vamos a empezar. Lo primero, es importante que la gente tenga en claro... Me he encontrado, debe pasar a usted, con mucha gente que te dice, yo voto en el Rivadavia. Ah, vos votaste en el Rivadavia, ¿dónde vivís? No, no le digo, ¿por qué? No, porque en el Rivadavia voté en la elección nacional, porque en tal voté en la elección provincial. Héctor, me parece que esto es el primer aporte, la primera explicación que hay que hacer. Es muy importante dejar en claro que la elección municipal se distingue de cualquier otra elección. Para eso la Junta Electoral Municipal, ya se... este es el tercer periodo, en que la Junta, después de un arduo trabajo con la gente de informática, ha logrado dividir la ciudad por zonas. Y en base a esa zona, y de acuerdo a la cantidad de habitantes por zona, ha determinado los colegios para votar. Es decir, en conclusión, que para estas elecciones, todo aquel ciudadano de Villa María que figure en el padrón como elector, va a votar en el colegio más cerca de su domicilio, siempre y cuando tenga el domicilio actualizado. Por eso siempre digo que esto permite que sea una fiesta. Es decir, ¿por qué? Porque va a permitir ir a votar en familia. Es decir, el padre, la madre y los hijos van a poder votar caminando, no hace falta trasladarse, no hay distancias, no hay nada. En la medida que tengan regularizado su domicilio, van a votar... Esto es lo clave también, ¿no? Porque yo me he encontrado, Julio, con gente que me dice, che, pero ¿por qué yo voto yendo al domicilio que tenés? Ah, no, tengo la casa que alquilaba en el Belo Horizonte, pero ahora vivo en el Mariano Moreno. Pero si no hiciste el cambio de domicilio, esto más o menos funciona así. Exactamente. De todas maneras, es importante puntualizar que no solo que sí es un arduo trabajo, como dice Hugo, sino también que hemos dado la debida información, inclusive más allá de dejar los padrones en puntos estratégicos. Hoy vendía con una visita al celular. Hay un simulador. Exactamente, y aparte ahí le dice ya los datos de la mesa, colegio, todo. Espero no ponerlo en un compromiso. ¿Cómo se entra el simulador? ¿Por qué dirección? Hay que entrar en la página web del municipio. A Junta Electoral. Exactamente, a Junta Electoral y ahí tenés todos los datos. Bueno, ya que estamos hablando de esto, le voy a pedir a Gaby para que lo compartamos con los televidentes y también con ustedes. Hemos preparado una placa que va a dejar mucho más en claro esto que venimos hablando. Y si hay algo que nos estamos olvidando, memorícelo y después me lo dicen. Gaby. Sí, Leo, van a ser 25 los colegios en los cuales se va a estar votando el próximo domingo y tenemos placa para compartir, también dividida por los cuadrantes, las zonas en las cuales se va a estar votando. Las empezamos a compartir, señor director, cuando usted lo disponga para contarle a nuestros televidentes en qué lugar van a votar el próximo domingo. Ahí lo tenemos. Bien, Leo. Bueno, lea usted, Gaby, porque yo de acá no llego. Vamos con la zona 1. Barrio Las Acacias y Mariano Moreno van a estar votando en la Justo José de Urquiza, en el lugar donde van a estar votando. En los barrios Vista Verde y Palermo, en el IPEN número 49, en la Escuela del Trabajo. En la tercera zona es el General Güemes, el barrio Güemes. Van a estar votando en la Escuela José Mármol. Ahí tenemos las direcciones en pantalla, pero vamos con los nombres de las escuelas. La zona número 4, el barrio Roque Sáenz Peña, van a estar votando en Dalmacio Vélez, en la Escuela Dalmacio Vélez. La Calera va a estar votando en la Domingo Fautino Sarmiento. La zona 6, que comprende los barrios Belgrano y Ramón Carrillo, van a estar votando en el Centro de Promoción Familiar María Elena Walsh. En tanto, la zona 7, el Parque Norte, van a estar votando en la Escuela Agustín Álvarez. La zona número 8, comprende los barrios Almirante Brown y Trinitario, ni Trinitario, bien decimos, van a estar votando en el Caminante. La zona 9, Carlos Pellegrini y Felipe Bota, van a estar votando en la Escuela Juana Manso. La zona número 10, Nicolás Avellaneda y el San Nicolás, van a estar votando en la Escuela Nicolás Avellaneda. La zona número 11, el Centro Oeste, van a estar votando en el Manuel Alselmo Campo, el IPN número 147. El Centro Norte va a estar votando en la Santísima Trinidad, en la calle Vélez Árfil, en el Boulevard Vélez Árfil. Ahí eso depende del Centro Norte. La número 13, barrios Florentino-Ameguino, zona rural, van a estar en la Escuela Florentino-Ameguino. Sin barrios y extranjeros que estén por ese lugar, van a estar en el José Ingenieros Leo. Hagamos una pausa, Marcos, hagamos una pausa no publicitaria. Lo dejemos descansar a Gaby y les quiero preguntar algo, ya volvemos a la otra placa. Esto está impuesto en la Carta Orgánica Municipal, que dice que la elección, entre las funciones que tiene la Junta, es organizar de acuerdo a la cercanía. Esta es una observación mía ahora. ¿Han podido chequear en los anteriores dos usos de esta modalidad, si esto da un verdadero resultado, doctor, si esto verdaderamente motiva que esta fue la idea de los convencionales, ayuda a la participación? Indudablemente, indudablemente, la ciudad se ve notoriamente beneficiada en la disminución del tráfico, porque no hay posibilidad de traslado. La gente va caminando a votar. Y además, tengamos presente a aquel que no tiene medio de movilidad, es decir, votar a una cuadra o dos cuadras de su casa, yo creo que es indudable. Así es, abuela de la democracia, Julio, también. Ya es una pregunta, a lo mejor, más de política general, pero digo, a facilitarle de manera cada vez más constante, hay mucha gente que está desencatada, hay mucha gente que está enojada, esto no hay que ser un genio para darse cuenta, pero facilitarle la participación creo que es una cuestión clave, ¿no? No, absolutamente que es así, y esto, digamos, conlleva todo un trabajo a cargo, como dijo Hugo también, de la parte informática, que ha sido arduo, y bueno, se ven los frutos después. Gaby, ¿querés que completemos el resto de las escuelas y zonas? Completamos, si te parece, Leo, compartimos en pantalla las zonas que nos restan, las escuelas que también falta saber, de dónde votás, ¿no? Presta atención, que te lo seguimos contando aquí en Pensamiento Crítico, así que compartimos la próxima placa, señor director, y ahí la tenemos en pantalla. Zona número 14, Barrio Centro Sur y General Paz, van a estar votando en el Rivadavia, en la Escuela Bernardino Rivadavia. El Centro Oeste, en la Escuela Juan Bautista Alberdi. En tanto, quienes estén en Barrio Rivadavia, quienes tengan domicilio actualizado en ese lugar, van a votar en la Escuela General San Martín. El Barrio La Madrid, en el Instituto del Rosario, en las Rosarinas, en la zona número 18, que comprende el Barrio San Justo, en el Instituto Secundario Manuel Belgrano. Ahí tienen la dirección en pantalla para ir compartiendo. La zona número 19, el San Martín, van a estar votando en el Abran Juárez. En la número 20, comprende el Barrio Malvinas Argentinas, van a estar votando en la Padre Hugo Salvato, en esta Escuela del Barrio. En la zona número 21, comprende La Negrita, Bello Horizonte, Padre Mujica y San Juan Bautista, van a estar votando en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María. La zona número 22, comprende Barrancas del Río, Santa Ana, Sarmiento, van a estar votando en el Excolegio Nacional, en el IPN número 275. La zona número 23, que comprende Elevita, Fábrica Militar y Barrio Industrial, en la Arturo M. Vaz, también allí en Barrio Las Playas. Y finalmente, la zona número 24, que comprende Las Playas, Los Olmos, Villa Albertina y Villa Sur, van a estar votando en la Rosario Vera Peñalosa. 24 zonas, 25 colegios, donde se va a estar votando el próximo domingo. Bien lo explicaban las autoridades de la Junta, se puede chequear. Esta información está disponible también en la web. Bien, bárbaro, Gaby, buen informe completo. Vaya pensando en alguna pregunta, Gaby, ahí sí tiene. ¿Son 72.000 los votantes aproximadamente? 70.245 votantes. 70.245, en 173 mesas. 173. En 173 mesas. ¿Qué es lo característico? ¿Qué es lo que hace la Junta Electoral? ¿O cómo está organizado el día propiamente de la elección? ¿Cómo empieza? ¿Hay un repli de diurnas? ¿Cómo lo tienen organizado este domingo? Bueno, la distribución de urnas comienza mañana a partir de las 15 horas. Conjuntamente con la sede del Correo y los miembros de la Junta Electoral. ¿Los asiste la policía? Sí, sí, en todo momento. ¿Solamente la policía? Sí, sí. Claro, porque es una elección municipal. Sí, sí, en todo momento tenemos la colaboración de la policía. O sea, cuando empieza el repliegue de las urnas, van con policías que ya quedan asentados en cada una de las escuelas. Con policía, la gente del Correo y los miembros de la Junta. O sea, se distribuyen todas las urnas en los colegios y queda una consigna policial hasta el otro día a las 7 de la mañana. Que es el horario en que hemos determinado que las autoridades de los colegios van a habilitar el colegio, a abrir el colegio. ¿Para qué? Para que a partir de las 7 y cuarto, las autoridades de mesa designadas tienen que estar presentes en el colegio. Para que de esa forma, recibir la urna de parte de los empleados del Correo Argentino y empezar a trabajar en la preparación del cuarto oscuro y demás. Cosa que a las 8 de la mañana tengamos asegurada el inicio del proceso eleccionario. ¿Quiénes van a controlar? ¿Quiénes son las autoridades designadas por la Junta y si han tenido problemas para seleccionar y para conseguir ese personal? No, no, es decir, vamos a estar los miembros de la Junta Electoral repartidos en 4 colegios. No, digo en cada mesa, por ahí me expresé mal. No, no, presidente de mesa, los fiscales de cada agrupación y bueno, vamos a estar permanentemente nosotros en contacto con ellos por alguna dificultad inconveniente para solucionar, salir del paso. Esos, presidente de mesa, son ciudadanos elegidos. Son ciudadanos elegidos. Exactamente, que ya tuvieron su preparación el otro día en el Parlamento de los Niños. Está bien, se los pregunto por esto, Dios, de que se encuentran en algunas elecciones provinciales y nacionales. Ha habido muchos problemas con gente que no llega, con gente que no va, con mesas que empiezan tarde, esto ya está resuelto. No, 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 la Junta ha determinado que cada autoridad de mesa es elector de esa mesa, o sea, que usted va a votar en esa mesa porque, además de ser presidente de mesa, figura en el padrón de esa mesa. O sea, eso evita que usted tenga que dejar la mesa, ausentarse, eso está todo perfectamente organizado. O sea, que esa cercanía también le corresponde a la autoridad de mesa. Todo perfectamente organizado. Perdón, sí. Puede pasar, vimos muy pocos casos, que a lo mejor no esté en esa mesa, pero va a estar en la mesa del lado o en la anterior, pero en el mismo lugar físico. Muy bien. Gaby, tenemos otro material que nos va a permitir también explicar qué es lo que está en juego. Exactamente, desde la elaboración, desde la producción de este programa hemos elaborado un modelo de voto que sirve para explicar un poco cuáles son las formas para poder votar, si se puede o no cortar. Esta boleta sí que la compartimos en la pantalla primero y luego en pleno, señor director, para poder explicarle a nuestra audiencia cómo es el voto elaborado por la producción de este programa. Bueno, tenemos, Leo, el tramo de intendentes y concejales, el tramo de tribunal de cuentas y el tramo de auditor o auditora general, que se puede votar, como bien ahí lo van a poder explicar las autoridades de la Junta mejor que nosotros. Hay una línea de puntos que divide cada uno de estos tramos porque está permitido, claro está, el corte de boleta. Sí, señor. Bueno, ahí está. Son 12 concejales los que hay en juego, un intendente, tres tribunas de cuentas y un auditor general. Bueno, a ver, ¿cómo lo explicamos esto? ¿Cómo empezamos? Intendente a simple pluralidad de sufragio, ¿cierto? Sí, 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 todos a simple pluralidad de sufragio. Hay 12 intendentes titulares y 12 intendentes suplentes. Concejales. Concejales, discúlpeme. 12 titulares y 12 suplentes. Tribunal de cuentas y 2 suplentes y auditor general. Bien, concejales son el partido que gana, el intendente y 7 concejales. Sí, a ver, la boleta está dividida en tres tramos. El tramo intendente-concejal, el tramo auditor y el tramo tribunal de cuentas. A simple pluralidad de sufragio, el partido que resulte ganador por carta orgánica tiene asignados 7 concejales. Sí, lo que se llama el cláusulo de gobernabilidad. Y el resto, el resto, se distribuye de acuerdo al sistema DON. DON. O sea que, vamos a decirlo, Julio, saca el partido A, el que ganó, el B y el C. 10, 5 y... o 100, 50 y 10 votos y ahí empiezan a dividir 4. 7, 4 y 1, supongamos. Claro, 7, 4 y 1. 7 del partido gobernante. Siempre hay que tener, siempre hay que tener más del 2% de los votos. Para entrar en la distribución de bancas. Para entrar en la distribución de bancas. Para entrar al tribunal de cuentas, para entrar al tribunal de cuentas, pero no participan a partir del 6%... No, no, no. Ah, no, esto es una confusión mía. No, exacto. Ah, yo creí que en el tribunal de cuentas entraban los partidos que sacaban más del 6% de los votos emitidos. Ah, bien, el 2%. Y ahí se ubican también por sistema proporcional dones. Perfecto. Gaby, ¿te queda algo? Sí, simplemente consultar lo siguiente, Leo. Desde el último dato que hemos obtenido del registro civil hay aproximadamente 600 documentos que allí esperan ser retirados. ¿Qué pasa si una persona no se presenta a votar en esta elección? Si tiene que realizar algún trámite luego de esto. Igual desde aquí siempre invitamos a la población que participe de las elecciones. Bueno, todo aquel que no haya votado deberá justificar por ante la Junta su inasistencia. Está bien. A partir del día lunes tendrá la posibilidad de presentar un escrito con las causales que creyera oportuno invocar a los fines de justificar. Y la Junta dictará una resolución justificando o no el voto. Tengo que cerrar, por su experiencia, doctor, ¿a qué hora se pueden tener los primeros datos y a qué hora se podría tener, está bien, una tendencia, usted me dirá, va a ver cómo viene la elección, si viene muy pareja, alguna cosa. Pero ¿a qué hora se pueden tener ya algunos primeros datos por la expectativa que esto genera en la gente? Bueno, Leo, bien sabés que a partir de las 18 horas queda clausurado el acto eleccionario. A partir de ahí trabajaron los presidentes de mesa, los cuales hemos capacitado en esta semana. Así que la elección municipal no es engorrosa, el escrutinio, son nueve candidatos, es simple, no hay colectora, no hay sumatoria. Es decir, pero bueno, hay que hacerlo al trabajo. Sí, 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 son tres cortes máximos. Yo calculo que a partir de las 19 y 30 horas ya podemos estar recibiendo los telegramas en el correo. Y bueno, a partir de las 20, 20 y 15 ya podemos tener alguna tendencia. ¿Algo más que les interese dejar en claro? No, no sé si a lo mejor quería, cuando se habló de la boleta... Ah, el voto de preferencia, me olvidé, sí, sí, el voto de preferencia. Explíquemelo. Sí, el voto de preferencia es una posibilidad que tiene el elector de optar entre los concejales el orden que él quiere darle. Si a mí me parece que el 12 tiene que estar 1, al 12 le pone el 1 y al concejal 1 le pone el número 12. Para hacerlo criollo, ¿cuántas preferencias debería juntar un concejal para cambiar el orden de la lista? Más aproximadamente, ¿se está calculado? No, no está calculado, no está calculado, pero es ínfimo. En la primera elección, le estoy hablando del año 2003, primera o segunda elección 2003, se hizo un programa para determinar los votos de preferencia, pero fue ínfimo, el 0,4%. Bien, nosotros tenemos que salir con el programa, ustedes tienen mucho trabajo y por eso les quiero agradecer, especialmente, y lo digo sinceramente, porque sé que son días bravos, creo que están, como se dice, cama adentro, así que valoro mucho que se hayan tomado este tiempo y se han venido hasta aquí, así que se los agradezco nuevo. Bueno, no lo agradecido y me tomo el atrevimiento de hablar por el doctor, somos nosotros, y si me dejas agregar una última cosita, es que la gente tome esto como una fiesta cívica, en la que tenemos que participar todos de la mejor manera, con alegría, votar en familia, y no esperar el último tramo de hora para evitar complicaciones. Es un manzé que lo venimos dando. Muchas gracias de nuevo, vamos a ustedes. Vamos a la pausa, ya venimos con Gaby con el cierre, los poquitos que nos queda de programa. Abrimos el tercer y último bloque en pensamiento crítico, nos vamos Gaby. Nos vamos, queda muy poco tiempo, pero simplemente como un joven que abraza a la democracia y que cree en este sistema, quiero decirles a ustedes que están del otro lado, que recuerden que votar es un derecho, una responsabilidad y un compromiso. Vayamos a votar el próximo domingo con una sonrisa. Creo que ahí está la clave de vivir esto como una fiesta, una fiesta de la democracia, Leo. Sí, señor, comparto. Siempre digo que si usted se queja permanentemente en el living de su casa, en la mesa de café, mínimamente tiene que participar con su voto el día de una elección, sino después como que queda condicionado. A ver, vamos a elegir nada más y nada menos quienes nos van a representar, quienes van a gobernar los destinos de Villa María en los próximos cuatro años. Así que no hay excusa, una elección que se vota cerca de su casa, organizada de esa manera. Así que a participar el próximo domingo. El domingo los esperamos en el mega operativo del Centro Integrado de Medios desde las ocho de la mañana hasta el cierre de la jornada, hasta muy entrada la noche, vamos a estar en Radio Universidad y en UNITV con un gran equipo de trabajo. Y el lunes, Leo, a las 21, vamos a estar una vez más aquí en Pensamiento Crítico. ¿Para qué? El lunes a las 21, lo seguimos pensando juntos. El lunes a las 21, lo seguimos pensando juntos.